Tiene el cabello negro, mi ojos color marrón, mira siempre de frente, con mucha decisión, pero con las mujeres, pierden las libres, sonríe con mi dulzura, pero con alquiler, y este su cabello es una, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueña con su amor, 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 y este su cabello es una, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueña con su amor, cuando tiene una chica, él sabe conseguir, todo lo que pretende, con todos los hombres, con todos los hombres, siempre las miras, hijos, con ojos de pasión, y amaba con tanta fuerza, que parece un discurso, y este su cabello es una, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueña con su amor, 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 y este su cabello es una, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueña con su amor, 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 Y este es mi amigo y tu madre, el dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con tu amor, 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 amor Y este es mi amigo y tu madre, el dueño del corazón De todas las mujeres, que sueñan con tu amor